¿Quieres saber cuáles son nuestras 8 fuentes de ingresos? Quédate en el vídeo que te lo cuento ¡Hola blogueros! ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy, como habéis escuchado bien en la introducción vamos a hablar de nuestras 8 fuentes de ingresos las fuentes que actualmente tenemos para nuestro medio de vida ¿Por qué he querido hacer este vídeo? Yo sé que es muy distinto al tipo de contenido que solemos hacer aquí en nuestro canal pero bueno, queremos darle una vuelta aquí al canal y mostrar otras cosas que hacemos en nuestra vida aparte de todo lo que es Twitter, YouTube y redes sociales y bueno, me pareció una buena idea contarles que ustedes estén al tanto de nuestra vida también y en este caso estamos hablando de finanzas, finanzas personales o desarrollo personal, como lo queráis llamar y en este caso, en este caso dije, ¿por qué no contar cuáles son todas nuestras fuentes de ingresos actuales? y como dije, como mencioné al comienzo, son 8 fuentes nada más y nada menos que 8 fuentes ¿Y por qué estamos haciendo este vídeo? A ver, no vengo a hacer este vídeo para alardear ni mucho menos de lo que uno gana de lo que... no, no, ese no es el objetivo del vídeo el objetivo del vídeo es a esto, es a la gente animarla inspirarla, inspirarla, ¿vale? y además que siempre creemos, siempre creemos que una sola fuente de ingreso es algo muy limitado puede pasarte que te echen del trabajo que... bueno, mil cosas, mil cosas y que pierdas esa única fuente de ingreso entonces creemos que es importante, importante comentar esto de unas múltiples fuentes de ingreso no hace falta que en todas ganes mucho dinero sino que simplemente te vayan ayudando a tu economía familiar esas distintas fuentes de ingreso y que no tengas como los huevos en una canasta como se suele decir, solo en una canasta sino que tengas otras opciones y bueno, dicho todo esto, dicho todo esto una pequeña introducción vamos a comenzar con nuestra fuente de ingresos las fuentes de ingresos están puestas al azar no porque la que gana más, ni la que gana menos sino simplemente por llevar un orden hablamos de lo que es la parte digital o nuestra marca personal que ya sea Arantxa Parreño o Family Fan Blogs o Angelux y Mari como le llamáis bueno, nosotros tenemos para los que no lo saben o los primeros que me encuentran aquí en este vídeo que puede ser mucha gente que no me haya visto nunca tenemos cuatro canales de Youtube cuatro canales de Youtube un canal específicamente que lo hace nuestra hija se llama Arantxa Parreño antes eran juguetes de Arantxa ahora ya ha cambiado de nombre básicamente cuenta de su vida y hace muchos retos y cositas guapas en su canal luego tenemos este canal Family Fan Blogs que bueno, en un principio eran un poco de retos luego bromas luego blogs de viaje que también seguimos haciendo y hacemos esas cositas que sí nos siguen encantando poner y bueno ahora en esta parte de finanzas o como lo queráis llamar finanzas personales o desarrollo personal que también vamos a traer videítos cuatro canales de Youtube ese sería uno de nuestros ingresos principal uno de los importantes de nuestra vida financiera y luego tenemos nuestras redes sociales tenemos TikTok Instagram ahí por supuesto en Instagram tenemos la cuenta familiar la cuenta de Arantxa la cuenta de mí y la cuenta de Ángel cuatro cuentas de Instagram que bueno si no somos a ver no estamos ahí todo el día ni mucho menos pero sí cosas importantes que nos suceden en la vida o para felicitar algo o agradecer o hacer algún sorteo o algo específico si lo utilizamos nuestra intención es empezar a utilizar más redes sociales incluso TikTok que el TikTok familiar tenemos el TikTok familiar tenemos el TikTok de Ángel Lux y Mari el mío que apenas he comenzado tengo un solo video en TikTok y Arantxa Arantxa también tiene TikTok así que bueno todas esas redes sociales si bien no dan dinero por sí por ellas como Youtube que Youtube por ejemplo te paga que no lo mencioné al comienzo te paga cuando te pone publicidades en tus videos tú monetizas y entonces te va a poner publicidad ahí y te va a dar un porcentaje de esas publicidades te va a dar dinero a fin de mes cada mes te va a pagar eso en cuanto a Youtube pero por ejemplo TikTok e Instagram son distintas no pagan así per se por que te vean esas esas ahí donde ganamos dinero es en alguna colaboración ¿qué es esto? colaboramos con marcas es decir algún producto algún servicio que si nos interesa poner en nuestras redes o nuestros videos también en Youtube publicitamos algún producto y o nos inventamos una temática un video gracioso cool y traemos un producto entonces la marca viene y nos paga aprueba tiene que hacer una previa aprobación hay un trabajo detrás ¿no? y cuando eso ya se publicó la marca pagará lo pactado para esa colaboración bueno esa sería otra forma de ingreso ¿de acuerdo? después tenemos dos cuentas de Twitch Twitch la plataforma de Sabes Morada es donde transmitimos en directo y jugamos videojuegos ¿eh? jugamos videojuegos tenemos Angelux y Mari y Aritux los dos Twitch y los dos están monetizados entonces ahí simplemente se gana o porque Twitch te pone una publicidad mientras tú estás emitiendo en directo es una parte muy pequeña de lo que se gana de publicidad luego cuando las personas que te están viendo quieren donarte y apoyarte hay una moneda ahí que se compra con dinero que se llama Bits y también te puedes suscribir eso vale desde pago ¿de acuerdo? que te suscribas al canal de Twitch y entonces esa es la forma de ganar en Twitch específicamente ¿de acuerdo? bueno después de las redes sociales tenemos los libros los libros que ha escrito Arantxa que hemos escrito en familia y bueno y la editorial junto con la editorial y la ilustradora ahí están no sé si los veis ahí están son esos cuatro libros ¿eh? y esos libros la editorial bueno se firma un contrato con la editorial la editorial te paga una comisión por cada venta de libro y anualmente te hace un pago de todo lo que se vendió en el año entonces un ingreso extra no es mensual como los otros pueden ser sino que es puntual ¿no? una vez al año de todo lo que se haya podido vender de los libros lo mismo sucedió en la muñeca lo que pasa es que la muñeca ya no está a la venta también esa era una otra fuente de ingreso que ya no está porque la muñeca ya es de colección ahora vale mucho más la muñeca porque no se puede conseguir ya no se compra la muñeca de Arantxa la que hicieron de famosa está por ahí arriba pero no se llega a valer del todo bueno eso es lo mismo había un contrato y las comisiones por venta bla 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 con eso ganábamos dinero también y en este caso seguimos ganando dinero con los libros después tenemos un pequeño ingreso de Facebook Facebook los juguetes de Arantxa que está monetizado ahí directamente prácticamente es como algo muy pasivo porque tú simplemente agarras los videos que tienes de YouTube viejos, antiguos, nuevos los que tú quieras ir publicando y publicas estos videos en Facebook y las visualizaciones te van a dar dinero igual que sucede en YouTube de acuerdo ahí se gana menos que en YouTube pero es una otra fuente una fuente más de ingresos así que que os ha parecido esta parte de lo que serían los ingresos por marca personal por todo lo que es actividad digital digamos ¿no? este hasta aquí bien ¿no? unos cuantos ingresos por ese mucha variedad y eso es lo que nos gusta tener un poquito de acá, de allá, de allá por si algo falla como lo que decimos siempre tener un extra o bueno en fin ya me habéis entendido ¿no? bueno pero al margen de todo eso nosotros tenemos unos ingresos por nuestras distintas inversiones que hemos ido haciendo ¿no? principalmente en bienes raíces hemos probado muchas cosas he trabajado mucho en bolsa durante varios años no ha ido mal pero los bienes raíces para mí es lo mejor que hay de hecho no padre del pobre ya sabes Robert Kiyosaki el best seller best seller de finanzas se ha dedicado exclusivamente a lo que es bienes raíces con miles y miles de propiedades y bueno lo nuestro no es como Robert Kiyosaki pero sí que es verdad que tenemos nuestra casa donde vivimos ahora nuestra casa que en esa casa por ejemplo no hay una hipoteca o sea que no hay un no hay un gasto por sí solo no hay un gasto sino simplemente de los servicios o eso bueno entonces digamos que ahí no tenemos ningún ingreso pero tampoco un gasto sustancial porque no no tenemos ni que alquilar ni pagar hipoteca después tenemos un departamento un departamento que alquilamos que alquilamos por turismo por turismo por periodos vacacionales cortos días incluso un mes dos meses como mucho así y eso nos da un ingreso durante todo el año prácticamente todo el año y antes lo teníamos alquilado para todo el año había una mensualidad y había una persona que vivía ahí todo el año pero después de que esa persona se fue decidimos que fuera por turismo porque ese departamento nosotros lo tenemos en España y entonces a España ya sabes que estamos viviendo en Argentina pero a España vamos dos, tres meses todo el tiempo que podamos ir a España cada año vamos porque tenemos ahí muchas colaboraciones tenemos muchos trabajos allí y entonces la idea es que lo podamos aprovechar antes teníamos que irnos a un hotel a la casa de un familiar o algo y ahora nosotros es que por ejemplo en este año vamos a ir tres meses nos vamos a quedar en España esos tres meses allí y después el resto del año está alquilado está alquilado o la mayoría del tiempo porque Alicante donde está ubicado es una zona turística y una zona muy visitada y sí que hay turismo prácticamente todo el año bueno esa sería una fuente de ingreso de alquiler turístico los tenemos por Airbnb and Booking y esas dos plataformas te pagan en cuanto a una reserva la persona que entra en el momento que entra el día que entra al día siguiente te está pagando la reserva completa bien eso sería otro ingreso y luego tenemos nuestra casa en España que cuando vivíamos en España bueno vosotros tenéis ahí un montón de videitos esa casa esa casa la tenemos en alquiler tradicional bueno por así decirlo alquiler con opción a compra que se llama el contrato que firmamos la persona puede comprarlo al final del contrato y si decide comprarla se descontará algo de lo que ha ido pagando el alquiler pero de momento es un alquiler mensual recibimos una cantidad de dinero así que todas esas conforman nuestras fuentes de ingreso la verdad que estamos en ello estamos tratando de crecer comprar alguna otra propiedad hacer alguna otra inversión siempre mirando a ver en qué podemos hacer para aumentar esas fuentes de ingreso y en eso estamos en eso estamos otra cosa importante aunque no es una fuente de ingreso per se así de que cada mes o cada año te da X dinero es la plusvalía la plusvalía no es nada más y nada menos que si yo he comprado un piso en 100.000 euros y ahora vale 130.000 yo he ganado mi patrimonio ha sumado 30.000 sin tener en cuenta inflación y todo eso pero bueno he ganado he ganado algo de dinero con eso si yo lo quisiera vender o quisiera hacer otro tipo de inversión aprovechando apalancándome eso que he ganado vale entonces las propiedades se han aumentado de valor por ejemplo la casa donde estamos aquí en Argentina el departamento allá la casa allá todo tiene este mayor valor de lo que se ha comprado así que esa plusvalía también cuenta porque es crecimiento de patrimonio al fin y al cabo vale así que dicho todo esto que es larguísimo larguísimo les he contado muchísimo de nosotros y nuestra intención principalmente soy yo la que va a hablar aquí en este de estos temas en el canal de Family Fan Blog si recibimos apoyo en este sentido nos gustaría hacer muchos videos intercalar un poco con nuestros viajes con nuestros retos y cositas pero traer más asiduamente al canal este tipo de contenido así entonces este distintos tipos de inversiones cómo invertir en Argentina cómo invertir en España cómo sacar la rentabilidad X cosa trucos de finanzas o cosas sencillas que nosotros utilizamos a ver yo no soy ninguna experta en finanzas pero simplemente de aprender de hacer cursos de ir con profesionales hacer las cosas bien hechas uno aprende y también de vivir aprendes los errores también que comete financieramente porque en el camino ha habido errores también bueno todo eso nos gustaría contarlo en el canal así que si os animáis y dejáis super like aquí haremos más videos así que los espero por acá y nos vemos en el próximo video adiós chau